Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Ramones, qué maravilla. En plena plática. Dime una cosa, ¿cuánto fue la última vez que te pusiste de rodillas? O sea... Lo hice, me puse de rodillas para cosas buenas y para cosas malas. Y las buenas fueron muy buenas. Qué para ti bueno y qué para ti malo. O sea, dentro de esa clasificación, ¿qué me puedes decir? Hubo gente que me agradeció que me ponen de rodillas. Ah, no te creo. Y hubo gente que tal vez dijo, no te perdono. No, pero estaba... Perdón, tú tienes una mente... Tienes que aclarar, tienes que aclarar por qué de rodillas. Porque tú tienes una mente de galería, yo hice referencia al tema de que acabas de hacer Shrek. De Shrek. Y te pusiste de rodillas por algo. No, hago a Lord Farquaad. Hago a Lord Farquaad. Entonces Lord Farquaad anda de rodillas. Exacto. Para que sean las piernitas chiquitas. Por ahí hay fotos en Twitter. A eso me refería, baby. Yo no iba por ningún otro lado. Pero cuando me han pedido por menos de Dios, acepto. Ah, acepto. Y para orar, ¿tú no te pones de rodillas? No. No. Normalmente donde me agarra la oración, el sentadito... No, en el avión cuando se está moviendo. Bueno. Oye, ya te voy a decirte, a ver. No me cojas, oye. Tú eres peligroso. No me agarres. No me cojas. No. No me agarres. No, 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 es que, bueno, en mi país esa palabra es otra. Que coger que, ah, no te puedo creer. Ya, sí. Por eso te digo, no me agarres, mi cordia. No me agarres. Ok, perdona. O mi hija no tienes que decirle, no me agarres. No. No. Bueno, ¿qué te pasó en el avión? No. ¿Qué? No. O un viaje, hicimos un viaje a la isla de Mauricio en Sudáfrica. Ajá. Y nos fuimos de, la mamá de mis hijos y yo hace unos años, y volando para llegar a esa isla, en un avión de esos de dos pisos, Dios mío, mira, yo le dije, ya nos matamos, pero ya nos matamos, el peor momento es decir, ya nos matamos. Dios mío, qué horrible, una tormenta. Entonces en el avión la gente gritaba, lloraba. Dios mío. Por ahí pasó lo de Malasia, ¿no? Lo del avión de Malasia, no, no, fuimos acá. No estaría contándote aquí. No, claro. Estarías en el fondo del mar así sentado con el cinturón de seguridad. Ay, no, cállate. Pero, 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 de verdad, y yo me mostraba, ya ves cómo son los hombres, que nos asustamos horribles también. Pero hay un momento en que frente a la mujer, pero hay un momento en que frente a la mujer no nos queremos asustar. Entonces me agarraba así, me encajó las uñas y decía, ¡lo vamos a matar, mis hijos! Porque los dejamos en México. Ay, Dios mío. ¡Los vamos a matar, mis hijos! Y yo, y yo le decía, no pasa nada. Y cojad, ¡gras, gras! Y yo, el único del avión con temple de acero, pero los tenía aquí. Claro, ya me imagino. A ver, déjame ver. Me los agarraste. Me los agarraste. Están bien, ¿ah? ¿Cómo se siente? Saca la lengua para conflicto. ¡Qué foca! ¿Qué foca? ¿Qué es eso? No sé, yo te voy a... Tú dijiste, tú dijiste, primero no me cojas. Ya. Y yo te enseñé a qué se debe decir. No, bájame ese dedito, bájame ese dedito. Oye, bueno. Oye, te gustan las ecuatorianas. Sí, cómo no. Mucho. ¿Es cierto que saliste alguna vez con alguna? Salí como amigo, me hubiera encantado otra cosa. Pero como amigo. ¿Como amigo? Pero se te hizo todo un show. Todo se hizo un show. Que te voy a decir una cosa. Ajá. Gracias a esos shows, yo creo que le decía yo a Caro y todo, le decía... A Caro y Nahaume, supuestamente. Sí, gracias a esos shows, ella hizo un montón de cosas. Yo cada que venía a hacer monólogo se llenaba, todo el rollo. Entonces, al final de cuentas nos funcionó. Pero se hizo más show del que era, porque era una gran amistad y no hubo nada, porque fue muy real. Por ejemplo, cuando tú eres amiga, coges así. Amigo, coges así. Agarras así. Agarras. Perdón, cuando tú eres amigo, agarras así. Cuando ya no eres amigo, ¿cómo agarras? No, ya, 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 no me mires con esa cara. Es que tienes una mirada terrible. Lo dices todo con los ojos. Es impresión de qué, qué. Pero sácate aquí. ¿Qué? Si yo... ¿Qué, qué? Si yo, si ya me... No, ya, Adán, ya. Si quiero pasarme un poquito más lo que hago. Allá, sí, qué, qué. No, no, ya. Me encantó, ¿verdad? No me cojas. No me agarres. No me agarres. No me agarres. Poco. Oye. Oye, vida. Pero no, 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 amigo. Es una mujer bellísima, lindísima, pero somos grandes amigos. Y entonces, sí, hubo un momento que fue incómodo. Fue incómodo. Aunque veíamos el guau, cada rato publican de nosotros, pero decíamos, hay momentos en que alguna publicación ya no, ya, dices tú, ya se están pasando. Ya es el colmo. Ya es el colmo. Vienen acá. Digo, si hubiese estado en ese momento ya soltero... ¿Estás soltero ahora? Sí. ¿Ya te divorciaste? No, falta... Me choca que de repente hay una firma que me convenga de no sé qué y va a hablar. Pero prácticamente ya dos años. Claro. Dos años ya... Oye, pues ¿sabes qué? Me encanta de ti, que eres tan famoso y hablas de tu vida privada con tanta, o sea, con tanta tranquilidad. Es que cuando no hablas inventas. Exacto, exacto. Mejor dilo, dilo ahora. Mejor dilo. Exacto. A mí me encanta que seas así, porque por lo general te mandan más o menos así como una lista. No se puede hablar de esto, no se puede hablar de esto. Yo es por ahí que lo entrevisto. Sí, también tiene un poquito de sabor, el hecho de sabor de la vida privada. ¿Quién preguntaría? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a alguien? ¿Qué agarraste a alguien? Pues yo creo que antes de salir de México. Ajá, ¿te estás con novia ahora? Sí, tengo una novia. ¿Quién es tu novia? Carla se llama. ¿Y cuántos años menor que tú es? 22 o 23 años. ¿Años menor que tú? Sí. No, ¿en serio? ¿Y por qué te gusta tener...? No, porque se dio, yo no sabía... Chavas, ¿cómo se dice? Tan chicas, tan jóvenes. Tan chicas, tan jóvenes. Pero se dio... ¿Cómo se dio? Se dio así, platicamos los años, yo no sé cuantos años tenía y sí tiene una baby face, es muy baby face. Ajá, una Lolita. ¡Lolita! ¿Te acuerdas la película? ¡Lolita! ¡Claro, claro! No, pero la vi y yo dije, obviamente, tan chica no es, o sea, es más grande lo que aparenta y sí era más grande y yo dije, mira, me latió, me cayó muy bien y como tres meses no hablamos. La conocí, le pedí su teléfono y tres meses no oí su voz. ¿Y? Nada más le escribía, hola. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque yo estaba en el proceso de... yo estaba haciendo la mudanza de mi casa y yo dije, no le voy a hablar en tres meses. O sea, yo me impuse y dije, hasta que yo ya esté bien instalado, tres meses solito. ¿Y ahí me la traigo? Ya, no, no, ahí la voy y la... porque no vive en el DF. Ah, no vive en el DF, ¿de dónde es? Ya estás preguntando mucho. No, ya, ya. ¿Te mandaron una lista de cosas no preguntar? Perdón, 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 perdón. ¡No me cojas! Ya, no te cojo, no te agarro. No me agarres. ¡Qué horror! Oye, ¿sabes qué? Leyendo tu biografía, ¿por qué se acabó otro rollo si tenía tanto éxito a nivel mundial? Pues porque yo ya estaba muy cansado, ya eran 12 años de... Porque, ojo, no nada más llegaba y me ponía el micrófono y dije, ¿de qué se va a tratar el programa? ¿Qué va a haber? Que respeto a los que tienen esa facilidad de decir, estoy llegando aquí, ¿no? Allá se tenía que planear el guión de todo el programa, coordinar a los invitados, ver qué onda con el sketch, coescribir y escribir el sketch, dirigir el sketch. ¡Wow! Ver los reportajes de Jordi, ver la dinámica que íbamos a hacer con el invitado. Era toda una semana para hacer un programa de cuatro horas. ¿Y cuánto ganas más dinero, antes o ahora? Siempre he ganado. Siempre he ganado. ¿De qué se ríen? No, no. Porque yo me imagino que dejaste otro rollo y pudiste hacer muchos más rollos en todos lados, en el mundo entero. Bueno, lo que más, lo que ahora pude hacer más son las giras. Claro. Pero ganaba muy bien en la televisión y hacía teatro e hice también películas y pude hacer algunas shows y todo. Pero cuando dejo otro rollo, la empresa me ha seguido pagando desde los siete años. ¿Ah, sí? Para que no me cambie de televisora. Ah, no te creo. Eso se llama exclusividad. Ah, vaya. Es una exclusividad que a mí me dan, que ya tienen siete años y están diciendo como que, pues, como que ya haces algo, ¿no? Porque tenemos siete años pagándote. Pero tienen siete años pagándome. Y no vas a hacer nada en Televisa. Y no vas a hacer nada en Televisa. Amo la empresa. Me encanta Televisa. La verdad, es mi casa. Ahí fue donde me di a conocer. Y acabamos de hacer un piloto que le fue muy bien, pero ya tenemos fechas en el aire y era como el regreso de tu servidor a la televisión. Pero yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, veo las cuentas y yo creo que se necesita un poquito más de dinero en la producción porque ahora, y tú lo sabes, y nos están cogiendo. Agarrando, que no es lo mismo. Bueno, tú lo sabes, que hay artistas que vienen a la televisora si les pagas. Claro, así es. Entonces alguien dice, oye, que viene Enrique Iglesias. Estoy inventando, no, no. Viene, viene Enrique Iglesias y, oye, queremos a Enrique Iglesias. Escúchame. Que venga a cantar tres canciones. Y Britney Spears fue gratis a otro rollo. Todos ellos. Shakira, todos. Todos fueron gratis. Y ahora ya no. Te voy a decir que fue el único que cobró. ¿Cuál? En los doce años de otro rollo, el único que cobró fue Maradona. Maradona fue lo que cobró. Sí. Y te cobró mucho o poco. Yo creo que cobró algo que pudimos pagarle. Claro. Pero en doce años fue el único que cobró. Vaya, bien. El único. ¿Y fue la mejor entrevista? Digo. Fue buena. Dime, ¿qué fue? Oye, qué rico te siente. Ah. Te cuidas mucho la piel. Me cuida la piel. Ya, ya, cállate. Te pones crema y todo, ¿no? Claro. ¿Dónde más te pones crema? Bueno, depende. ¿Tú tienes un lunarcito aquí bien, linda? No, ¿cuál lunarcito? Me corté. No, bobo. Perdón. Perdón. Bobo, bobo. No, bobo. No, no, no. No, este tiene esto. ¿Tienes con ganas de que me pase la raya? No, te juro que no. Te juro que no, Adal. No, te prometo que no. ¿Vas a aguantarlo? Eres virgen. Eres virgenciana de para Pastorela, ¿no? Para que me pongan ahí en el altar del niño de Dios. Oye, no, ahora en la televisión, ya no estamos en esa pregunta, ¿no? Hoy en la televisión, hoy en día, las disqueras ya no pagan al artista. O sea, una disquera ya no trae a Britney Spears para que haga una presentación de televisión. Le pagaban avión, hospedajes, todo. Entonces, cuando yo comienzo a ver el dinero del programa, que es una muy buena producción, con mucho dinero, dije, espérame, sí es mucho dinero. Aquí falta lo de los artistas. Aquí falta lo, ¿qué va a pasar? Claro, el caché. Le dije, no, ya los artistas ya no vienen para las disqueras. ¿Pero por qué? ¿Por la globalización? Yo lo que siento es que como ya la disquera no gana. Ya, tiene que sacar dinero de algún lado. Entonces la disquera dice, yo sí le produje el disco, se vende online, se vende tal, pero yo ya no gano lo que ganaba antes. Ok. Entonces, si ustedes quieren a Britney, tráigansela y pague. Pero, claro. Pero viene con su peinador, su maquillista. Pues yo también trae peinador que te quiere también peinar y maquillar. Oye, si lo peinador, maquillista, trae al cuate que le carga a sus perritos. Claro, claro. ¿Cuánto vas a gastar? Claro, es increíble. Pero eso pasa, mi amor. Pero de todas maneras, ya mismo tienes que hacer un programa. Yo creo que ya mismo tienes que hacerlo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que estuviste compitiendo. Mi lunar, mi lunar. Hubo una temporada que ella lanzó su programa. ¿En otro canal? No, él lo tenía en el Canal de las Estrellas, que ella, y nosotros estábamos en Canal 5, los dos pertenecieron a Televisa. Exacto. Y competimos en un momento dado. Y le ganaste. Pero yo creo que porque éramos, el país quería un cambio en la televisión y nosotros éramos ese cambio. Entonces, obviamente la gente volteaba a ver más nuestro programa. Y ella le canceló, en el primer programa, el invitado que tenía le canceló. ¿Y a quién crees que invitó? ¿A quién? A Christian y no le dio rating. ¿A Christian el hijo? A Christian en aquel entonces. ¿Y no le dio rating? En aquel entonces no le dio rating. Pero hoy traes a Christian y se cae el... Pero, Dios mío, hubiese traído a Loco Valdez, hubiese sido mucho mejor. Por supuesto. Oye, vida mía, ya para finalizar, porque yo sé que solamente tengo 7 minutos. No, 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 ya llevamos 15 minutos. Ah, ¿en serio? Pero no importa lo que tú quieras. Lo que quieras de mí. Pero este... Oh, lo que quieras de mí. Eso es una canción. Creo que es de Christian Castro, de hecho. Yo no sé canciones, pero... ¿Tú no cantas? ¿Canto? Yo actúo que canto. Actúo que... En Shrek es una comedia musical. Y tengo dos números musicales. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Hincado y cantado. O sea, de rodillas. De rodillas. Ajá. ¿Cómo lo haces? No, cantando. No, cantando. Y sale... Digo, ustedes ubican a Lord Farquaad en Shrek. ¿Por quién no? Que es el cuate que tiene el duro. El que baja del caballo. Y entonces las hace así y dice... Eras una vez un sitio infecto, hoy si veo un friki, lo atrapo y lo arresto. Hey, na, ni, na, ni, na. Porque es medio manerado, ¿no? Si eres peculia o tienes un defecto, serás desterrado. Todo ha de ser perfecto. Porque en la comedia musical, más que buen cantante, tienes que interpretar muy bien en comedia. Por supuesto. Mucho menos te puedo olvidar de todo. Tú me quieres dar un beso. Ya, Adán. Te juro que no. Ya, Adán. Mucho menos tú puedes olvidarte. No, te lo voy a... No, baby. Eso es para Carolina, no para mí. Claro. Claro, voy para allá. Ya. Oye, ya, dame un beso. No. Te juro que no quiero eso. A ver. A ver. Todo el tiempo. No. La boquita la has movido. Todo el tiempo la has movido. Pero para hablar. Adán, no, no. Para hablar. Como, bésame. No, no, no. Pero para nada. ¿Quieren la nota? Me llamó la... ¿Quieren la nota de 8 columnas de la hora de... Me llamó la atención... Ese lunar. ¿Dónde está ese? Ese lunar que tiene, cielito lindo. Se acabó. En toda la boca. Gracias, Adán. Me ha encantado estar contigo. Hueles delicioso. Sí, huele rico. Rico. Este es como polo maquerizo. Gracias, chicos. Córtale, porque la beso fuera del cuadro. La beso del coco comercial. Esto está peor que polo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que va a ser polo? No, ¿quién es polo? Ya, después te explico. Vamos a un corte. Regresamos ya, no voy a estar, pero los veo en el show.